Muchas gracias, muchas gracias, vamos como siempre con la información deportiva de este miércoles aquí en Puntual TV, soy Ángel Huerta y bueno hoy el resultado, el partido que tantos había hablado, que tantos había comentado, que algunos decían que iba, tontamente decían que iba a perder México, obviamente estaban equivocados, lo lógico era que ganara hoy, que venciera al subcampeón de las confederaciones, que venciera a la selección de Estados Unidos, que ha crecido maravillosamente, que ha evolucionado, que va a calificar al mundial sin problemas, pero bueno había gente ingenua todavía en cuanto al resultado del equipo mexicano, sin embargo hay que hablar de lo que se dio en el partido, lo seguimos muy a detalle como casi todo mundo, las calles de Puebla se vaciaron y de todo el país me imagino durante el juego, un partido en el que México empezó perdiendo el juego, quizá por esto tendría mayor relevancia el resultado, la forma en la que obtuvo el partido, la forma en la que obtuvo la victoria, una anotación tempranera por parte de Davis, el delantero de Estados Unidos, al que decíamos que no le temíamos, él fue precisamente el que se encargó de meter el gol a pase de Landon Donovan, otro jugador del que decíamos que también le temíamos, pues ellos fueron los dos anotadores, bueno no los dos anotadores, los jugadores que crearon la anotación de Estados Unidos, la jugada la hace Donovan, toca el balón para Davis y Davis define para el 1 por 0 en un momento del partido que se puso tenso, porque toda la gente en el estadio azteca y todos los que estábamos siguiendo el partido nos pusimos nerviosos, por eso 1 por 0 tempranero se dudaba de cómo podía reaccionar la selección mexicana, sin embargo el carácter, la sobriedad, la ecuanimidad, la fortaleza mental de la selección azteca fueron una de sus principales alicientes para que se sacudieran la sal, para que se quitaran la presión que generó ese primer gol y después empezaron a tocar la pelota, empezaron a ir hacia el marco contrario y al minuto 18 Israel Castro, Israel Castro mediocampista hizo una maestría de gol, un gol excelso desde tres cuartas partes de cancha, prende la pelota de manera magistral, manda a guardar el esférico para el 1 por 1, una anotación que le dé el empate a México y una anotación que calmó las aguas, las turbias aguas que se sentían en el partido, un gran gol por parte de Israel Castro y a partir de este momento hay que decirlo México jugó mejor, México fue dominante durante los primeros 45 minutos, una anotación que le dio esa paz y esa tranquilidad al conjunto mexicano, posteriormente en la segunda parte el partido bajó un poco de intensidad, sobre todo en el inicio del segundo tiempo ya no se jugó con el mismo ritmo, con la misma entrega de los dos equipos, no que se entregaran en cuanto a actitud, sino de ir en un va y ven, tener el partido, de atacar de un lado a otro, se tranquilizó un poco el juego, cayó en un impas por algunos 15, 20 minutos y cuando se suponía o cuando los norteamericanos presumían o se hacían ya con el 1 por 1, que para ellos era un buen triunfo y es lógico, siempre va a ser mejor empatar que perder y mucho más jugando de visitante, pues resulta que Miguel Sabá ya muy cerca del final, a unos 13, 14 minutos del final del partido, hace una anotación verdaderamente espectacular de Miguel Sabá, si bien es cierto el gol de Castro es bueno, es digno de llamar la atención por dispararle con una potencia endemoniada desde fuera del área, pero el de Sabá es un gol a la máxima expresión del fútbol, del fútbol asociación, una jugada de Efraín Juárez por todo el corredor de la derecha, se atreve, se arriesga, tiene el arrojo de ir hasta línea de fondo, mete un servicio para Sabá que sin ningún tipo de temor, sin miedo, controla la pelota, entra ahí dentro del área sin temer en cuanto a que le llegue algún jugador con toda la tranquilidad del mundo, recibe el balón y fusila al guardameta Tim Howard con el 2 por 1 que explotó o que hizo explotar a la afición mexicana que llenó al Azteca, 100 mil aficionados o más de 100 mil aficionados, los que asistieron al estadio, que saltaron de júbilo y posteriormente los festejos como siempre en el Ángel de la Independencia, en la avenida Juárez aquí en Puebla y un triunfo que hay que decirlo con todas sus letras, merecido, más que merecido para el conjunto mexicano y aquí aplica perfectamente esa frase que usa la gente del fútbol que dice que es importante ganar pero es más importante la manera en la que se consiguen los triunfos y hoy México consigue un triunfo que no deja espacios para la duda, el cual no se puede cuestionar, no se puede poner en tela de juicio, el cual deja en claro que México fue superior durante el partido, esto no quiere decir que México sea mejor a Estados Unidos o que Estados Unidos sea muy inferior a México, es en el juego, en los 90 minutos México fue muy superior, mereció ganar y ahora el equipo mexicano se pone en zona de calificación dependiendo de los otros resultados que se den en esta jornada, México podría escalar hasta la tercera posición del hexagonal final rumbo a Sudáfrica y esta tercera posición pone a México cerca, muy cerca de llegar a la Copa del Mundo. Hasta aquí la información deportiva en Puntual TV, contentos con el triunfo de la selección mexicana como lo creíamos y como lo pensábamos y mañana seguiremos dando pronósticos porque vemos que le acertamos claramente y nítidamente a lo que creemos y a lo que va a pasar con la selección mexicana que ahora se prepara para enfrentar al equipo de Costa Rica de visitante y el 9 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca a la selección de Honduras. Hasta aquí la información deportiva, regresamos con más, muchas gracias, buenas noches.